Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 26 de marzo conoceremos la hermosa historia de la Beata Magdalena Morano Magdalena Catalina Morano nació en la provincia de Turín El 15 de noviembre de 1847 A los 14 años inició con los pequeños del lugar un ejercicio práctico de trabajo pedagógico Que caracterizaría toda su vida Especialmente desde que consiguió el título de maestra Rica en experiencia didáctica y catequística A los 30 años pudo satisfacer un deseo de consagrarse a Dios En que remontaba al día de su primera comunión En 1879 profesa como hija de María, auxiliadora y pide al Señor la gracia de vivir hasta que alcance la meta de la santidad Luego es destinada a Sicilia Inmediatamente comienza una fecunda labor de educación entre las niñas y jóvenes de las zonas populares Dirigiendo constantemente una mirada a la tierra y diez al cielo Abre escuelas, oratorios, residencias y talleres por toda la iglesia, por toda la isla Cuando es nombrada superior a provincial Asume también la tarea de formar a las numerosas vocaciones que surgen atraídas por su celo Y por el clima comunitario que se crea en torno a ella Su múltiple apostolado recibe el aprecio y aliento de los obispos Que confían a su emprendedor entusiasmo evangélico toda la obra de los catecismos Minada su salud por un tumor maligno, Sor Magdalena concluye en Catania El 26 de marzo de 1908, una vida de coherencia Vivía siempre con el propósito de no impedir nunca la acción de la gracia con concesiones al egoísmo personal En dicha ciudad la proclamó Beata Juan Pablo II En dicha ciudad la proclamó Beata San Juan Pablo II El 5 de noviembre de 1994